Un show vibrante, luego de cinco años vuelve el juego que reúne a la crema y nata activa en el béisbol venezolano y desde el estadio monumental Simón Bolívar, Televen y nuestro Team 10 desplegarán una excepcional cobertura un espectáculo para toda la familia, en vivo, Teledeportes y Juego de Estrellas de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional lunes 18 de diciembre desde las 6 de la tarde por Televen tu canal